que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima y en el siguiente combate complementario de la noche es duelo de invictos se realizará a la distancia de 8 rounds en el rincón azul con un peso de 66 kilos 600 66 600 récord oficial 6 combates realizados 6 triunfos para el hombre que viene del barrio sodis pizarro en la capital de celta la máquina guido marquez y en el rincón rojo con un peso de 65 kilos 206 5 200 récord oficial 8 combates realizados 8 triunfos 6 ganadas antes del límite para el hombre que representa la ciudad de monte hermoso provincia de buenos aires rubén neri muñoz primer round vamos vamos al centro la pelea charito vamos buena pero viene casi por accidente es que el rival original de neri muñoz iba a ser nicolás jara cabeza con los golpes bajo la línea cinturón y los golpes la nunca cuando yo le dé la voz de breme hace un paso trae sin golpes con la guardia arriba se saluda y cada uno su nombre abajo este es chávez y en la semana se terminó de confirmar el salteño marques un saludo al ñato burgos que nos está siguiendo desde salta expectante estamos con lo que serán vamos la presentación de los dos salteños a fuera que engalanan en esta cartelera suena la campana empiezan las emociones pantalón rojo bueno para neri muñoz un mal claro negro del atlético madrid charito bueno para guido márquez busca el cuerpo salteño primera salida de salta para márquez primera vez que combate a la distancia de ocho vueltas buen combate es una verdadera incógnita el del norte argentino cuando atraviesa el cuerpo márquez todavía no soltó muñoz a quien sí hemos visto muchas veces lucir y casi todas noquearon hablando de noquear en la última le ganó por nocaut técnico en cuatro a claudio baldomir esa victoria la consiguió en monte hermoso parejo ha sido un gran acompañante de gerardo bergara del campeón argentino mediano que se está recuperando de una lesión que buena mano suelta a la derecha martes cross de derecha muy abierta cross de izquierda pero se lo nota sereno para hacer el lado B excelente genial veremos cuando activen es un boxeador que empieza lento ahí filtró a la derecha márquez son esas carreras charito las de márquez que ofrecen más preguntas que respuestas quiere con el gancho el de salta y lo deja hacer muñoz trabajando fuerte la zona blanda márquez prudente buena guardia su estilo acostumbrado otra vez derechazo abajo excelente de márquez que con la actividad se lo está llevando izquierda muñoz hay mucho de derecha estudia mucho y tiras poco muñoz por ahora domina claro ya domina ya de márquez buena mano volviada el salteño no tiene poder con esta ante un muñoz más bien pasivo lindo gancho allí de muñoz la mejor mano para él en el round muy bien toca 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 10 segundos lo quiere mantener lejos a muñoz veremos si se suelta el de rojo en los últimos segundos campana segundo round comenzó más activo el salteño Guido Márquez comenzó mañana estaremos en la provincia de Santa Fe Pablo Corzo atención Catamarca están enfrentando al colombiano Alexis Rivera Rivera quien viene de perder por puntos ante el argentino Francisco Torres ¿se acuerda de esa pelea en Puerto Colombia? perdió el invito Rivera esa noche es la única derrota cuando aquí otra vez se empieza a soltar sin tapujos buen combate usted va a estar en Santa Fe ¿no? con Marcelo y con Germán Riesco si voy a hacer yo no va a ser un doble mío créame llegaré rápido aquí suelta el jab Muñoz muy bueno hay que decir charito que el salteño pelea sin temores muy bueno suelto linda derecha arriba ahora de Márquez el problema nos comentaban por aquí es que no tiene pegada parejo si no dígame ¿cuántos no caos tiene? parejo ninguno ninguno le dice que buena mano quería que ratificara porque a veces la gente se lo pierde el diario El Tribuno esta noche tiene representantes general Madariada para llevarle a todos sus lectores lo que ocurra con Guido Márquez y con Nahuel Botelli aspirante al título argentino pluma aquel colega Ariel Fernández nos dice cae mucho entusiasmo en Salta porque no consagra un campeón argentino desde 2010 es la provincia esa va a ser la chance de Botelli y en Salta se dice que José Balcedo sería el próximo rival de Cristian en la feca Ayala Ayala que justamente viene de ganarle a Guido Sran quien tendrá acción esta noche trabajando con la derecha por dentro Márquez lindo cross de Muñoz buena guardia de a poco va calentando motores el de Bahía trabajando con los ascendentes Muñoz buen ramo excelente trabajando con los golpes bien abiertos Márquez Muñoz debe corregir ya siendo esta la novena pelea estos arranques gancho de derecha casi parsimoniosos regala uno o dos asaltos casi siempre después le alcanza porque no queda va buen gancho de Muñoz aguanta Márquez pasa el ataque de Muñoz otra vez trabajando a la zona blanda pero allí sale Muñoz tiene que quedarse en la zona de fuego está cerca del quiebre está viendo un buen combate un buen ramo estamos entrando los últimos 20 del segundo round retrocede Márquez muy bien proponiendo el jab Muñoz 10 segundos excelente se va la vuelta a ver quién mete la última mano lo mira Muñoz repiquetea Márquez campana tercer round comenzó bueno donde Gustavo Lemus está clasificado número 1 inconveniente para Haney no pudo ingresar a Australia su cura heridas por problema de visado no es un hecho menor Jurnel no buen boleado tercer round va a estar buen combate cuando aquí ya luce más amenazante Muñoz quiere achicarle espacio Márquez chab chab del de rojo va con derecha está contra la sopa sale con la mano bien abierta y ahora trabajando el cuerpo Márquez no lo mueve a Muñoz le imprime cantidad de todas formas a Santerio pero parece faltarle pólvora parejo todas las victorias ante récord negativo de Márquez Cherito parejo busca Muñoz sale con la derecha al cuerpo Márquez pero está acelerando Neri está peinando el pedal le pide el cambio de ritmo de la esquina Márquez excelente la mano boleada Márquez hasta aquí ha hecho una presentación más que digna el de salta 1-2 de Muñoz sale Márquez es una distancia respetable la de 8 vueltas claro por la campaña de ambos pero especialmente por el medio donde ha transitado el salteño desde lo profesional presiona Muñoz se planta Márquez que ya ha encontrado en esa derecha bien abierta buena guardia un golpe que casi siempre llega buen upper de Muñoz lo aguantó el salteño otra vez anticipando con la derecha cruzada Muñoz excelente upper está dando fuerza el de 8-0 gancho de izquierda mano boleada fuerte picante de Márquez otra vez buena derecha arriba respondió buena mano por dentro de Muñoz se vuelve toma y dame cuando queda casi 30 segundos derecha cruzada de Muñoz aguanta Márquez llega quizá un poco menos pero es más picante Muñoz es más fino en la descarga tiene más boxeo un buen rabo trabajando con el ascendente cruzada de izquierda Márquez 10 segundos excelente Quiere Muñoz cruza derecha mete gancho participa con izquierda falla Márquez cuando suena la campana se fue el tercer round cuarto round el cuarto asalto el viernes que viene estaremos en Pilar en la provincia de Buenos Aires linda revancha Joel Peralta el hermano de Yamil estará enfrentando a Cristian Andino la primera terminó empatada para mí ganó Peralta aquella chelito ¿qué quiere que le diga? buen boleado cuarto round y ya salió a acechar a cazar Muñoz buen combate cruzando la derecha Márquez tiene definitivamente Muñoz que cambiar esta faceta de su boxeo siempre termina noqueando y eso tapa pero regala muchos minutos fíjese como le piden varias veces cambia el ritmo aquí recibe bloquea 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 y responde poco muy bueno cosas a ajustar en la joven carrera de Muñoz fíjese como el salteño con toda su inexperiencia habiendo enfrentado solo a rivales con récord negativo un salta parejo parece tener otra ambición más allá de los estilos trabajando con el asentro Muñoz le quiere imprimir allí la izquierda que buen hermano amarra y suelta a Márquez bueno, bueno, bueno suelto suelo cross de derecha cross de izquierda trabajando en la fricción Muñoz excelente genial metiéndole visteo Márquez domina el combate no cambia el trámite Nelly Muñoz más incisivo claro boxea en el detalle muy bien y Márquez necesita mucho de su físico de algún arrebato excelente suelto suelto no meta el codo no meta el codo vamos derecha de Márquez trabajando el cuerpo el de salta lo está midiendo Muñoz buena guardia está calibrando la derecha Nelly cruza arriba responde Márquez esta es la distancia de Muñoz buen ramo mide, mide, mide cruza aguanta el salteño cuando estamos llegando a la mitad de la pelea mete un cacho Muñoz está encontrando justeza con mayor frecuencia Muñoz quiere aguantar allí Márquez cruza a la izquierda quiere salir con derecha dice inmuta Muñoz ya está más plantado Guido Márquez se lo nota cansado un buen ramo está perdiendo frescura Márquez buen gancho de Muñoz llegó pleno llegó firme y se quiere plantar Márquez excelente quiere cruzarse el fondo quiere ver que pasa en la ruleta antecipa con derecha Muñoz atención que ahora está bien Márquez otra derecha de Muñoz quiere el clinch Márquez cuando suena la campana quinto round ya estamos en el quinto asalto un momento clave determinante en este combate prelita quinto round un buen throw un buen apetito un buen bollado la chica Muñoz lo tiene en la distancia allí Muñoz bien buen combate habrá que ver cuánto puede aguantar el salteño ascendente lindo gancho de Muñoz mete derecha le está sacando piernas Neri se planta también al cuerpo Márquez muy bueno muy bueno va con derecha se la juega el salteño trabajando con los upper pero Muñoz buena derecha de Márquez decidamente para trabajar de contra Márquez pero tiene el imponderable de que no pega parejo una mano no le alcanza que buena mano pega Muñoz pega Muñoz busca el cuerpo Márquez buen upper puso a la derecha está en pelea con sus virtudes y defectos está en pelea Guido Márquez excelente genial derecha de Muñoz la aguantó el salteño otra derecha de Muñoz el vertical va trabajando fuerte Muñoz atención que metió todo deja de ser Chávez se planta Márquez muy bien lo tiene cerca Muñoz está ahí la definición buen gancho abajo buena perda Muñoz cuando Chávez entiende es necesaria la cuenta de protección buena guardia pasa por lo físico insisto se la va a jugar Márquez va a terminar la insula va Muñoz quiere con derecha aguanta salteño atención que metió buena van arriba Muñoz lo tiene allí quiere Muñoz vaya con izquierda tiene la definición una más me parece que se termina toca toca Márquez quiere salir del juego derecha arriba de Muñoz otra más estira el cuerpo encima busca con la mano boleada Márquez intentando atravesar la tormenta salteño el que quiere Muñoz está confiado el de Bahía buena derecha arriba otra más trabajando con el gancho cruzando con la cabeza ya está con sangre buena derecha respuesta de Márquez dijimos que el salteño va a terminar la insula y encontró una buena mano pero no tiene Muñoz cuando Chávez entiende que hay que contar de nuevo una más y se termina si se cae si cuenta el árbitro será técnico tiene tiempo Muñoz buscando el cuerpo con la guarda bien cerrada Neri Campana que salva Arrido Márquez sexto round sexto round veremos cuál es el plan de Márquez sin jugársela o intentar sobrevivir un buen aspecto y también hay que ver si acelera Muñoz buena derecha arriba de Márquez y la gente se lo festeja porque el salteño muestra bravura buen combate el avance intimidante de Muñoz ya busca el cuerpo Márquez escorajudo el de Salta quiere con la mano boleada primero con derecha después con izquierda sale Márquez buen upper del salteño que decir que no tiene pólvora si no muy bueno así para Muñoz que cruza la derecha no, no, no no lo bajé no lo bajé no lo bajé más arriba de la cabeza usted va lo bajé parejo siempre ha querido ser protagonista Guido Márquez lo ha intentado desde un inicio otra vez derecha buleada de Márquez pero la diferencia de jerarquía de trabajo de escuela le ha permitido a Leni Muñoz sobrellevar la pelea de mejor manera excelente trabajando en cantidad Márquez busca con el 1-2 Muñoz metiendo la izquierda fallando con el ascendente sale Márquez buen gancho de Márquez no la siente Muñoz buena derecha buena derecha ahora arriba Dennery está respondón el salteño el espíritu está entero Charito linda derecha de Márquez responde Muñoz más fuerte la de Rojo pero el salteño está ahí otro salteño que dio un gran espectáculo en la última jornada del luna fue Durval Palacio ¿se acuerdan? lo puso en Aprietos en Aprietos a Suárez excelente aperta y allí también estará Sebastián Papesky y allí también estará boxeo de primera tomar nota 11 de junio desde Astana acompañando a dos argentinos a Papesky y a Palacio domina achicado Muñoz buen gancho lindo cross de Márquez el salteño podrá perder Charito pero a mí me convenció derecha arriba de Muñoz dejó una mejor sensación de la que esperaba sinceramente 15 segundos se planta Márquez llega con derecha se baja con cintura Muñoz 10 segundos se le puede con el cruzado se va el round quiere con el jab Muñoz no llega tampoco Márquez campana pasó el sexto séptimo round allí Carlos Alaniz comenzó y enfrentará a Franco Cajal en el combate central un buen cross salió a tirar en el séptimo Márquez o sea viernes en Pilar un buen boleado y sábado doble jornada en Casas y el rosario que me cuesta jornada buena derecha de Márquez buen combate lo hizo cabecear a Muñoz decir que Muñoz tirando menos logra más pero ahora busca la zona blanda Muñoz otra vez con el gancho lo aguanta Márquez muy bueno muy bueno tiene la chica Muñoz trabajando abajo responde también abajo Márquez pero mejor con los ganchos Muñoz quiere trabajar en la zona blanda el del norte parejo se hace chiquito ahí lo incomoda buen cross de izquierda de Muñoz lo aguantó Márquez suelto suelto que buena mano ascendente de Muñoz cross de izquierda excelente derecha seguida de izquierda de Márquez buena mano al cuerpo de Muñoz llegó pleno a la zona blanda y ahí lo tiene Nery lo mide va con derecha toca con izquierda está plantado allí Márquez pero trabaja mejor por dentro en cantidad Muñoz muy bien 1-2 de Muñoz está llegando con golpes bien plenos trabajando al cuerpo buen gancho de izquierda de Muñoz lo está quedando Márquez derecha arriba de Muñoz contra la esquina Santeño otra derecha de Muñoz una más gancho cuando Chávez buena guardia 3-4 está quebrando Nery 6-7 tenemos que decide técnico 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 no 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 que merece reconocimiento pero hoy perdió detuvo la cuenta en el 7 el árbitro Chávez decretando el knockout técnico en el séptimo asalto a favor de Rubén Néstor Nery Muñoz salió decidido el vallense con una sumatoria de impacto sobre el cuerpo sobre la zona blanda del salteño 3 cuentas recibió Márquez a lo largo del combate 2 en el quinto asalto y 1 en el séptimo consumando esta historia llegando el vallense a su novena victoria en el campo rentado la séptima antes del límite una nueva presentación en la pantalla de 3Sports Rubén Néstor Nery Muñoz quien venía de ganar antes del límite en aquella oportunidad venciendo a Claudio Valdomir el santafesino por knockout técnico en 4 asaltos esto fue el 19 de febrero volvió a presentarse en este ciclo histórico y no desentonó ante quien era una incógnita llamada Guido Márquez aquí estamos compartiendo lo mejor donde empezó mejor el salteño pero después a partir de la segunda vuelta Nery Muñoz fue el boxeador central el actor principal distribuyendo bien los golpes obligándolo al árbitro a marcarle dos cuentas a Márquez en el quinto asalto y dos cuentas en el séptimo claro la segunda fue definitiva aquí vemos uno de los conteos que recibe Márquez extenuado el cansancio se apoderó de su boxeo obligado a estar contra las cuerdas a la espera de lo que iba a ser Nery Muñoz estaba tanto claro tenía un espasmo boxístico sacaba algún ramalazo desde el fondo pero el dominio seguía siendo de Nery Muñoz que en este resumen estamos viendo como logró llegar a su novena victoria como profesional salta que tendrá esta noche otro representante estamos hablando de Nahuel Botelli aspirante al título argentino de la categoría pluma esta noche tendrá como oponente en este título vacante al cordobés Ángel Moque Pastillo que tiene de empatar con Alberto Meñano en el casino de Buenos Aires el momento crucial con la victoria de Nery Muñoz una más en su carrera profesional por knockout técnico a los dos minutos siete segundos del séptimo round el hombre de Montehermoso Rubén Nery Muñoz ganó otra vez Rubén Néstor Nery Muñoz otra vez antes del límite 9-0 siete knockouts cosas para corregir seguro pero hay tiempo talento y ganas no 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 no